¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoja Tu Ritmo? Bueno pues la capsulita de hoy es una cápsula que ya tenía ganas de hacer hace tiempo y siempre nos habían preguntado en Cancún qué onda para correr, qué onda con los días difíciles, con los días de calor pero qué pasa con los días de lluvia y bueno hoy ha sido esos días, esos fines de semana que no ha dejado de llover en dos días aquí en Cancún y que para nosotros los corredores se nos dificulta un poquito por la logística del transporte y de ir a entrenar ahorita pues se podría decir que es un día difícil hoy me tocó en la mañana un ratito, ahorita le vamos a dar 16 kilómetros y esas son las condiciones más difíciles que podremos tener en Cancún para correr ¿Cuáles son esas condiciones difíciles? Se las voy a describir Temperatura, ahorita está sobre los 21 grados que para nosotros es bastante bajito y la lluvia pues sí está bastante fresquecita porque por lo regular corremos con lluvia pero es con clima cálido y ahorita en este caso pues sí se ha sentido el bajón de la temperatura ahorita pues bueno son las 5 y media de la tarde como les digo hay 21 grados la humedad sí está al tope al 100% pero es un día muy muy fresco aquí nuestro problemita pues es que todo toca, se inunda y no es tanto el problema para ir a entrenar sino para dirigirse a entrenar ¿no? a mí me gusta mucho pues esto de la bicicleta, me puedo transportar sin ningún problema pero miren, ahorita vamos a mostrarles un poquito de por lo que venimos pasando aquí por ejemplo es una de las avenidas principales que me toca y pues sí se inunda un poquito pero ahorita vamos más para adelante y les sigo platicando déjenme pasar este charco bien, ya pasamos la zona difícil de los charcos que aunque voy a terminar empapado pues buscamos por lo regular la comodidad de tener los tenis y estar lo más seco posible de la parte inferior ¿verdad? ahorita les voy a presentar donde entrenamos yo entreno en la ciclopista que es el lugar pues se puede decir más seguro para poder entrenar sin complicaciones es completamente plano y bueno, ahorita vámonos a la ciclopista y que les muestre yo como entrenamos en Cancún en un día difícil muy bien pues así llegamos a nuestro glorioso kilómetro cero a todos los que nos visitan aquí en el canal de la república pues más o menos es esto lo que tenemos para correr pues este es el kilómetro cero como les decía es lo que tenemos para correr aquí en Cancún y hoy que es un día difícil que yo sé que los del centro de la ciudad van a decir esto es un día difícil, bueno, este sería nuestro día difícil como corredor aquí está nuestro vehículo es donde llegamos y donde siempre lo estacionamos y aquí nos hacemos nuestro calentamiento ya para empezar así que nos vamos a calentar, a prepararnos y ahorita les voy a ir presentando la ruta kilómetro a kilómetro en estos 16 kilómetros a ver qué tal les parece y bien, pues vamos a empezar a darle tempranito van a ser las 6 apenas, 21 grados en el reloj y pues bueno, vamos a escucharle al Garmin y vamos a darle como les digo hoy nos toca el 16 ahorita con la lluvia y vamos a hacerlos suavecitos vamos a hacerlos a 4.45, 4.40 el kilómetro con esto, aquí viene la primera inclemencia el primer árbol caído de la ciclopista qué bueno que no nos cayó a nosotros bueno, eso pasa cuando llueve mucho por acá pero bueno, este es el inicio y ahorita kilómetro a kilómetro les voy a ir pasándolas pues lo más bonito que tenemos por acá ya que sirve que estamos haciendo este pequeño review de un día difícil en Cancún y bueno, ya sin querer conocen la ciclopista y para cuando vengan a correr por acá vengan y conozcan este bonito lugar bueno, regresamos miren, aquí es el kilómetro 1 de la ciclopista bueno, venimos un poquito frío 4.50 el primer kilómetro la verdad que 20 grados y con esta lluviecita ese chipichipi matador sí, la verdad, nos da un poquito de frío aunque se ríen los del centro bueno, para nosotros sí salgo ya un poquito de frijolín bueno, ahorita venimos muy a gusto y bueno, ese fue el kilómetro 1 vamos a continuar hacia el kilómetro 2 perfecto, estamos en el kilómetro 2 ya ya un poquito más como que la máquina ya quiere responder ya 4.40 ahí nos establecemos bien el chipichipi hasta ahorita está muy rico ya no me agarró como cuando venía la bicicleta pero sí ha habido algunos problemitas por aquí miren ah caray otros arbolitos que se nos cayeron bueno me sacamos vuelta se pusieron muertas las rachas de frío digo de que viento hace rato pero bueno vamos a seguir entrenando listos ya estamos en el kilómetro 3 3.40 ya agarramos ritmo y ya ya bajó la lluvia el frío sigue sigue dándose un poquito más fuerte ya bajó la temperatura pero ahí la llevamos a ver qué tal ahorita en el puente donde van a ver la toma más padre a ver cómo nos toca ahí el viento listo un puerto de entrenamiento kilómetro 4 ya recí un poquito el chipichipi pero bien venimos con fierro pariente no hay que darle ahorita vamos a subir esta esta colinita y van a ver el lugar más bonito para mí de recorrido bueno como que venga nunca se nunca se cansa de correr viendo cosas bonitas y bien en esta ocasión pues si el día está muy completamente cerrado y posiblemente no se vea muy bonito el mar pero bueno vamos a ver cómo cómo nos prepara esta esta postal de aquí del kilómetro 4.5 ya se ven gotas ahí vamos a limpiarle a ver qué tal el mar picadito bueno señores esto es lo más feo que se puede ver aquí en el caribe para que lo aprecien bueno hay narita gracia tengo frío bueno aquí estamos en el kilómetro 5 aquí sí se levantó el aire bueno cañón miren están los bomberos trabajando a tope ahí se levantó el árbol una buena ráfaga de viento y bien bueno aquí es la parte que se puede decir que más pega ahorita con el mar que es el kilómetro 5 ay nanita ahora sí hay frío para que vea les da la risa que decía que tengo frío aquí en Cancún pero ahora sí la ráfaga está buena y se siente el frío ay mamá voy a tener que apretar el ritmo porque si no no voy a carburar bueno ya se tiramos por 5 señores vamos al 6 por todo ya se puso ruda la cosa ahora sí kilómetro 6 el vientecito ya empezó a dar duro acabamos de checar la temperatura en el Garmin ya bajó a 17 grados era de esperarse y bueno se cumplió el objetivo de esta pequeña de esta pequeña cápsula de que es correr un día duro en Cancún estas son las inclemencias más duras que podríamos tener así como esta señores con este viento con esta lluvia y con esta temperatura pero bueno con un buen playlist unas buenas canciones estamos de lujo la verdad vamos por el 7 vamos por el 7 bien ya tenemos el kilómetro 7 aquí vámonos no ha bajado la lluviecita y eso ha ayudado a que que le demos un poquito más rápido el ritmo cardíaco se mantiene bajo por lo mismo la temperatura así que no tenemos problema por ese aspecto ahorita no va a ser el único problema es el frío ya me estoy poniendo viejito ahora sí que el levado me va a desconocer cuando vaya bueno 17 grados y que te caiga de repente si se siente bastante fuertecito bueno vamos a integrarnos a la ciclopista porque ahorita hay reparaciones aquí venimos por la lateral como se dan cuenta pues el tráfico se hace presente pero bueno vámonos rumbo al 8 y ahí ya no está cayendo la noche a ver si si esta camarita logra grabar algo pero bueno hasta ahorita se está viendo más o menos vale y vamos bueno pues ya estamos llegando a la mitad del entrenamiento justo aquí puede ser el kilómetro 8 ya vamos a dar un poquito más adelante porque me falta un poquito a la medición hasta no decirlo el 8 exacto aquí la altura intercontinental hasta con el viento que nos va llevando parcial 35.50 esto vendría siendo más o menos alrededor de 3.30 4.30 por kilómetro sismo cardíaco de 125 pulsos bueno regresamos aquí damos la vuelta y venga ay ahora se me está pegando ahí de frente ¡ah! ¡suspecha! ¡sí! ¡ah! ¡sí! ¡sí! ¡sí está! ¡ah! ya está lo más duro no sé si está escuchando el brazo hay mucho viento ¡ah! ¡ah! ¡sí está escuchando! ya me paró a ver si mantenemos el ritmo bueno esto es lo lo más rudo ¡qué bueno que salió para esta cápsula! así que si vienen a Cancún y esperan algo rudo pues esto sería lo más rudo que podrían tener ¡ah! bueno ya vamos a los de regreso vamos a ver 4.30 tal vez un 4.25 bueno ya estamos nos vemos en la meta en los 16 ya va a haber muy poca luz y no voy a poder firmar pero ahorita platicamos al término de este entrenamiento ahorita nos vemos ¡ay mamita! aquí también otro spoiler que se acaba de tumbar el árbolito este lo jalamos muy bien y ahora sí venimos llegando ya de esos 16 kilómetros llegamos aquí al kilómetro cero bueno paramos el Garmin una hora una hora diez muy bueno el ritmito y bien pues bueno ya dejó de llover lo feo fue por ahí del 12-13 hemos terminado muy bien lo que es este este día difícil en Cancún espero les haya gustado la cápsula ahora sí tenemos un poquito de frío tenemos sobre 18 o 20 grados ahorita supuestamente el reloj no he checado ahorita bien la temperatura pero bien hay cualquier duda o comentario visiten mi canal ahí en la caseta de los comentarios pongan cualquiera de sus dudas si quieren algún día venir aquí a correr a Cancún con todo gusto pues échenme una llamada y vamos a echarle ganas a un tropecito también pueden visitarme ahí en mis redes sociales en Héctor Beristain en Héctor Beristain oficial ahí chequenlo mándenme un mensaje y con gusto pues aquí les atenderemos en Cancún bueno un saludo échenle muchísimas ganas a sus entrenamientos y recuerden antes que nada enfoquen su ritmo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!